Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy veremos cómo podemos ver más de mil canales de televisión en nuestra tele Smart TV o cualquier dispositivo Android de forma legal y libre al 100%. Espero que les sea útil y no olvide apoyar mi canal. El primer paso es instalar la aplicación TDT Channels desde la Play Store o página oficial, que os dejaré el enlace en la descripción. Una vez instalada, la abrimos. Tened en cuenta que solo es contenido libre y legal. Ahora agregamos las listas de televisión y radio, que os dejo en la caja de descripción. Una vez agregadas, podemos ir a las pestañas de TV o radio y probar que se han cargado las listas correctamente y comprobar algún canal de televisión o radio. ¡Gracias! 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 También podemos crear nuestras listas de canales favoritos, tanto de radio como de televisión, y así tenerlas con acceso rápido desde el icono de favoritos. Les invito a dejarme algún comentario o cualquier ayuda que necesite al respecto, estaré encantado de ayudarles. En descripción tienen la forma de contactarme. Ahora agregamos las listas de televisión y radio, que os dejo en la caja de descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!